Muchos recordamos esta película de nuestra infancia, pero pocos conocen su oscura conexión con la realidad. La mansión embrujada comenzó como una atracción divertida y tenebrosa en Disneylandia. En tono de broma, colocaron una lápida en la entrada con el nombre de uno de sus creadores. Sin embargo, lo que comenzó como una broma se convirtió en siniestro cuando este creador fue eliminado. Y desde entonces, la ficción y la realidad se han entrelazado de manera perturbadora. Su lápida sigue en la entrada de la atracción y muchos creen que es su espíritu el verdadero dueño de la mansión embrujada. Incluso Disney reforzó esta idea al convertirlo en el dueño oficial en la película. Pero para poder entender el misterio detrás de la mansión embrujada, debemos volver al inicio de esta historia. En una enorme mansión, los millonarios de Luisiana disfrutan de un baile de máscaras. El dueño de la propiedad es Edward Gracie, a quien sus empleados llaman el amo Gracie. Edward es el heredero de una gran fortuna y un importante legado familiar. Su mayor deber es continuar con ese legado. Sin embargo, el destino le tenía preparado algo muy diferente. Desde el momento en que conoció a Elizabeth, quedó perdidamente enamorado. Sin embargo, su relación fue vista como una desgracia por muchos. No solo por su posición social inferior, sino también por su color de piel. Aún así, Edward la amaba profundamente y le pidió que se casara con él. Pero ella no supo qué responder. Necesitaba tiempo para pensar. En el baile de máscaras en su mansión, Edward espera impaciente la respuesta. Mientras tanto, su amada está en su cuarto, escribiendo la carta que cambiará sus vidas. La sella y se la envía. Luego toma su bebida y el veneno comienza a hacer efecto. Edward lee la carta y siente cómo su corazón se rompe. Corre a la habitación, pero la encuentra sin vida. La abraza, rogándole que regrese, pero ya es demasiado tarde. Desesperado, la carga en sus brazos, decidido a darle un entierro digno. Con los días, el dolor se vuelve insoportable para Edward. La desesperación lo consume y, sin ver otra salida, decide poner fin a su vida con una soga. En ese momento, su mansión queda marcada por un oscuro espíritu que ronda sus pasillos. Nadie, ni vivo ni muerto, podrá encontrar descanso hasta que un antiguo error sea corregido, pues un secreto permanece oculto. Y solo cuando se descubra la verdad, se podrá romper el hechizo que los condena. Cuando pensamos en Disney, muchos de nosotros imaginamos cuentos de hadas con finales felices, valores familiares y temas inocentes, alejados de cualquier peligro real. Pero esto no era lo que el propio Walt Disney tenía en mente. A él le gustaba explorar temas más oscuros y traumáticos. Muchos de sus primeros personajes, como Blancanieves, Cenicienta y Bambi, no tienen a su madre o incluso la pierden durante la película. Se cree que esto refleja la propia experiencia de Walt, quien perdió a su madre debido a una fuga de gas en la casa que él mismo la había comprado. Del mismo modo, en el resto de sus películas, Walt no evitaba los temas oscuros, sino que los incluía de manera intencional. En Pinocho, los niños son transformados en burros y luego vendidos como esclavos para trabajos forzados. En Blancanieves, su propia madrastra intenta quitarle la vida envenenándola y en la escena del bosque, los árboles cobran vida e intentan atraparla, creando una sensación de terror psicológico. En Fantasía encontramos a Chernabog, un demonio gigante que invoca espíritus malignos y representa el mal en su forma más pura. A Walt Disney le gustaban los temas inquietantes. Es por eso que cuando abrió Disneylandia, su parque de atracciones, estaba decidido a crear una atracción que asustara a la gente, que les diera escalofríos y los aterrara de verdad. En unos momentos más te contaré cómo surgió la idea y la historia para la mansión embrujada. Más de 100 años después de la muerte de Gracie, un carismático vendedor de casos está en medio de una venta. Es un gran negociador y a pesar de que sus clientes son muy complicados, logra concretar la venta. Su nombre es Jim Evers y tiene un negocio de bienes raíces junto con su esposa. Esa misma noche, cierra otra venta con dos clientes más, quienes le piden que se quede a festejar con ellos. Sin embargo, él no puede ya que hoy es su aniversario de bodas. Al salir del lugar, nuevos clientes lo llaman y frente al dilema de ignorar una venta o faltar a la cena de aniversario con su esposa, decide quedarse para vender. Al llegar a casa, Sarah lo espera decepcionada. Él se disculpa con regalos caros y le comenta que están en una buena racha, ya que han vendido siete casas este mes. Pero ella le responde que esa racha también tiene un lado negativo. Ha faltado a muchos partidos de fútbol y a las fiestas de sus hijos, además de perderse su cena de aniversario. Para compensarlo, Jim le propone ir de paseo al lago el fin de semana. Ella sonríe y accede, y él corre inmediatamente a darle la buena noticia a sus hijos. Encuentra a su hijo Michael, quien está asustado porque hay una araña enorme en su cuarto. Jim le dice que la aplaste, pero su hijo se niega. El miedo lo paraliza. Sarah recibe la llamada de un mayordomo. Le pide que visite la propiedad de su amo, quien está ansioso por venderla y dejar todo atrás lo antes posible. Sin embargo, añade un detalle extraño. Ella debe ir sola, ya que el amo usualmente no recibe invitados. Pero por alguna razón, cuando vio su volante, pensó que ella tenía un rostro confiable. Sarah le dice que no puede ir porque tienen un compromiso familiar. Pero en ese momento, Jim mira la dirección de la casa y afirma que es una oportunidad que no pueden dejar pasar. La casa está en un barrio de lujo lleno de mansiones. Su esposa le pregunta qué pasará con su paseo familiar, pero Jim no la escucha. Al día siguiente, toda la familia se dirige a la mansión antes de ir al lago. Jim insiste en que será solo una pequeña desviación, que no tomará más de 20 minutos. Al llegar, toda la familia se sorprende de lo enorme que es. Notan que la reja está cerrada con un candado y deciden irse. Sin embargo, antes de que puedan regresar al carro, la reja se abre sola. Recorren el exterior y descubren un cementerio. De pronto comienza a llover y la familia corre a tocar la puerta principal. Al igual que la reja, se abre sola. Con algo de temor, caminan hacia adentro y la puerta se cierra detrás de ellos. Desde 1951, cuando Walt Disney comenzó a planear Disneylandia, ya tenía la idea de incluir una casa embrujada. Sin embargo, cuando el parque abrió en 1955, esta atracción no estaba incluida en los planes finales. A pesar de esto, Walt seguía decidido a tener una atracción que asustara a los visitantes, aunque aún no sabía exactamente cómo sería. Con el tiempo, los primeros bocetos de la mansión embrujada comenzaron a tomar forma. Diseñaron una casa victoriana en ruinas, inspirada en las casas embrujadas de los cuentos tradicionales. Finalmente, se anunció oficialmente que la mansión embrujada sería parte del parque y construyeron el exterior de la atracción en el área de New Orleans Square. Sin embargo, el interior seguía vacío porque todavía no sabían qué ponerle adentro. Entonces, había una enorme mansión victoriana en el parque, pero sus rejas habían estado cerradas durante años. Esto generó un aire de misterio alrededor de la mansión y los rumores y la curiosidad comenzaron a crecer. Finalmente, en 1969, la mansión embrujada abrió sus puertas y la gente por fin pudo descubrir qué había adentro. En unos momentos, exploraremos lo que esconde. Aparece el mayordomo entre las sombras. Les dice que no esperaban visitas. Jim, intentando vender, dice que decidieron venir todos para ofrecer un mejor servicio. Pero a Ransley, el mayordomo, no le causa gracia. Aparece el amo de la mansión, Edward Gracie. Los Evers le presentan a sus hijos y él, mirando solo a Sarah, le dice que tiene unos niños hermosos. Ransley los invita a tomar asiento y le ofrece a Sarah una de las sillas principales, mientras que prácticamente ignora a Jim. Gracie le pregunta a Sarah qué opina de la mansión y ella responde que nunca había visto una casa tan hermosa y llena de detalles. Él, mirándola fijamente, comenta que la mansión fue construida con mucho cariño y amor. Sin aparente razón, Gracie le pregunta a Jim si creen los fantasmas, a lo que a este le parece muy extraño. Ramsey, al observar por la ventana, les informa que la tormenta ha inundado el camino y que no podrán salir de la mansión esa noche. Luego los lleva a sus habitaciones. Cuando los visitantes de Disneylandia entran a la mansión embrujada, no se les da mucho contexto sobre la historia del lugar o por qué está embrujado. Sin embargo, a medida que recorren la mansión, pueden encontrar pistas que les permiten ir armando la historia por sí mismos. En la entrada de la atracción hay una lápida más grande y llamativa que las demás, que dice Master Gracie, lo que se puede traducir como Amo Gracie. Esto llevó a muchos a deducir que Gracie era el dueño de la mansión. En realidad, esta lápida es un tributo a Yael Gracie, uno de los ingenieros y diseñadores más importantes de Disney, responsable de muchos de los efectos especiales y trucos visuales dentro de la mansión embrujada. Cuando se colocó la lápida, Yael Gracie seguía con vida. Sin embargo, años más tarde, su destino se tornaría trágico, lo que agrega un aire aún más sombrío a la historia de la mansión. Los diseñadores de Disney hicieron el tributo a Gracie llamándolo Master, no porque fuera el dueño de la mansión, sino porque en la época que la atracción representa, el término Master se usaba para referirse a los jóvenes, en lugar de Mister o Señor. En realidad, el título se eligió simplemente para darle un toque de misterio a la lápida, no para indicar que él fuera el dueño o Amo de la mansión. No obstante, con el tiempo, la gente comenzó a crear sus propias teorías sobre la mansión. Disney notó esto y escuchó sus ideas. Así que cuando hicieron esta película que estoy comentando, decidieron incluir al Amo Gracie como el dueño de la mansión. Esto solo ha hecho que las leyendas sobre la mansión sean aún más confusas, como ocurre con toda buena leyenda. En su habitación, Sarah le reprocha a su esposo que su ambición y su adicción al trabajo han arruinado su fin de semana. Jim intenta justificarlo diciendo que es una gran oportunidad para ellos, pero ella le responde que no es para ellos, sino solo para él. Ramsley le informa a Jim que el Amo quiere hablar con él sobre algunos asuntos y lo conduce a la biblioteca. Mientras esperan, Jim le pregunta cómo ha sido su trabajo como mayordomo. Ramsley responde que lo más importante de todo es conocer bien su lugar. Le confía a Jim que el Amo no está bien y que debería mudarse de la casa lo antes posible o lo espera una desgracia. Jim comienza a explorar las cosas de Gracie. Mientras juega con los objetos, accidentalmente rompe una escultura y al intentar acomodarla, descubre una puerta secreta detrás de una estantería. Lleno de curiosidad, decide entrar. La puerta se cierra detrás de él, dejándolo atrapado en la oscuridad. Jim grita pidiendo ayuda, pero no hay nadie para escucharlo. Michael explora la habitación y encuentra una pequeña caja musical con las figuras de un hombre y una mujer bailando enamorados. De repente aparece una luz misteriosa. Los hermanos observan cómo la luz acerca y se aleja lentamente, interpretando esto como una invitación a seguirla. Mientras tanto, Sara sale en busca de Jim y se cruza con una empleada de la mansión, quien, al verla, se asusta profundamente y sale corriendo. Ramsley aparece y le dice que ha llevado a su esposo a la biblioteca, invitándola a pasar. Pero, para sorpresa de Sara, quien realmente la espera, es Gracie. Ambos conversan y él le revela que quiere vender la mansión porque está llena de recuerdos dolorosos. Le ofrece su brazo y le invita a dar un recorrido por la casa, asegurándole que no tiene nada que temer mientras esté con él. Sara le pregunta qué ocurrió para que la mansión esté tan llena de memorias, tan desgarradoras. Gracie responde, Ella sucedió, Elizabeth. Su historia es lo que atormenta esta casa. En la atracción de Disneylandia, cuando los visitantes son llevados al ático de la mansión, encuentran el fantasma de una novia con su vestido de boda y su velo. Sin embargo, cuando la atracción abrió en 1969, los diseñadores no le habían dado un trasfondo detallado ni explicaciones claras. Esto llevó a los fanáticos a especular sobre quién era, por qué murió y por qué aún llevaba su vestido de novia. Algunos creían que era una mujer que murió de un corazón roto o que fue abandonada en el altar. Otros imaginaban que había sido traicionada y su espíritu vagaba por la mansión buscando venganza o redención. Pero en realidad no tenía una historia concreta. En el 2006, Disney decidió renovar la mansión embrujada y finalmente darle a la novia fantasma un nombre y una historia oficial, creando el personaje de Constance Hatchaway. En el ático colocaron una serie de retratos que muestran a Constance casándose con diferentes hombres. A medida que avanzas, notas un patrón. En cada retrato, Constance aparece con un nuevo esposo y con cada matrimonio, los maridos desaparecen o terminan decapitados. Mientras tanto, se escucha la voz de Constance diciendo frases como Sí, acepto. Y hasta que la muerte no se pare, en un tono amenazante. Así, finalmente, los visitantes tuvieron una respuesta. Constance es una mujer que se casa con sus esposos para luego matarlos y quedarse con sus fortunas. Su apellido, Hatchaway, es un juego de palabras que hace referencia al hacha, lo que sugiere que esta es su arma favorita para deshacerse de ellos. Jim finalmente logra salir del pasadizo. Recorre los pasillos y las estatuas que los decoran los siguen con la mirada. Mientras tanto, los niños siguen la luz hasta una habitación misteriosa, donde descubren un retrato de una mujer idéntica a su madre. Bramsley aparece y les pregunta a los sirvientes si han visto a los niños, añadiendo que ni ellos ni su padre debieron haber llegado a la mansión. Ahora tienen la última pieza para completar el plan del amo y la familia de Sarah no debe interponerse. Jim entra en una habitación y escucha una voz, aunque no ve a nadie. De repente, una esfera comienza a hablarle, presentándose como Madame Leota, la vidente. Leota le advierte que una gran maldad habita en la mansión y está buscando destruirlo. De pronto, todos los objetos en la habitación comienzan a flotar mientras Leota le dice a Jim que debe correr. Su familia está en peligro y solo rompiendo el hechizo podrán salvarse. Jim sale corriendo a la habitación y encuentra a los niños, quienes le revelan su terrible descubrimiento. El antiguo cuadro con el rostro de Sarah. Gracie le cuenta a Sarah que Elizabeth era una mujer bellísima y que el dueño de la mansión se enamoró pérdidamente de ella. Pero, al venir de mundos diferentes, los amantes no podían estar juntos. Finalmente, Elizabeth se eliminó y el dueño, incapaz de soportar la pérdida, hizo lo mismo. Desde entonces, su alma vaga por los corredores, esperando el regreso de Elizabeth. Jimmy y los niños aceptan la ayuda de Ezra y Emma, dos sirvientes de la mansión que resultan ser fantasmas. Ellos los guían de regreso con Madame Leota, insistiendo en que ella tiene las respuestas que buscan. Madame Leota les confirma que Elizabeth está entre ellos, pero les advierte que no deben dejarse engañar. Para descubrir la verdad, deben encontrar una llave que está escondida en una tumba. Madame Leota es uno de los personajes más icónicos de la mansión embrujada en Disneylandia. Aparece como una cabeza flotante dentro de una bola de cristal invocando espíritus y fantasmas a través de un ritual. Aunque es uno de los pocos personajes que desde el principio se le asignó un hombre, en realidad Madame Leota no tiene una historia profunda ni un trasfondo oficial. Simplemente es un elemento visual y auditivo que le da un toque sobrenatural a la atracción. El nombre de Leota, nuevamente, no es más que un tributo a Leota Toomes, una de las diseñadoras de Disney y que trabajó en los efectos especiales de la mansión y que también sirvió como modelo para el personaje. La mujer que vemos dentro de la bola de cristal es, de hecho, Leota Toomes. Sin embargo, la voz que los visitantes escuchan es la de Eleanor Audley, quien también dio vida a Maléfica, la bella durmiente y a la madrastra de Cenicienta. Jim y sus hijos se dirigen al panteón donde encuentran a muchos fantasmas conversando, tomándote y pasando el tiempo. Jim les pregunta a los empleados por qué siguen ahí y ellos explican que, al morir, no encontraron la luz, por lo que ahora están condenados a vagar por toda la eternidad. Estas escenas de la película están inspiradas directamente en la atracción donde podemos ver a los fantasmas festejando, conversando, paseando en bicicleta y divirtiéndose. Mientras tanto, Gracie está con Sarah mostrándole el vestido de novia que Elizabeth debió haber usado. Le dice que, cuando se ama a alguien de verdad, nunca se le olvida. De vuelta en el panteón, Jim y los niños buscan la tumba que Madame Leota mencionó. Escuchan unas voces y al seguirlas descubren cuatro esculturas que solo les responden con canciones. Estas figuras también aparecen en la atracción y se han convertido en un ícono de ella. Frustrada, Megan decide buscar la tumba por su cuenta y encuentra un gran mausoleo. Michael intenta huir, pero Jim lo convence de quedarse. Le pide a sus hijos que lo esperen mientras él entra a buscar la llave. Con una antorcha en mano, desciende al inframundo. En la habitación de Madame Leota, Ramsley observa a Jim a través de la esfera mágica, completamente enfurecido. Dentro del mausoleo, Jim explora con cuidado y Megan decide seguirlo. Llegan a la cripta indicada y encuentran un cadáver sosteniendo una llave. Jim la toma con facilidad, pero mientras se dirigen a la salida, el cadáver se levanta y en el pánico, Jim deja caer la llave por una alcantarilla. Megan busca la llave mientras Jim intenta contener al cadáver. Aunque logra vencerlo, otros muertos comienzan a despertar. Su hija logra recuperarla y juntos se dirigen a la salida, pero la puerta está cerrada. Le ruegan a Michael que abra la puerta, pero esta está cubierta de una enorme cantidad de arañas. Aún así, lucha contra su miedo y finalmente lo consigue. Megan y Jim logran salir y dejar a los cadáveres encerrados. Le muestran la llave a Madame Leota, convencidos de que por fin podrán salir de la casa. Pero la vidente les da una nueva tarea. Deben localizar el baúl que la llave abre. Cuando finalmente lo encuentran, entre sus contenidos descubren una carta escrita por Elizabeth. Ella le escribe a su amado que desea pasar el resto de su vida con él y que aceptaba su propuesta de matrimonio. En ese momento comprenden que Elizabeth no se quitó la vida. ¡La asesinaron! Rumsley aparece detrás de ellos y los felicita por descubrir su secreto. Admite que fue él quien acabó con Elizabeth. Él veía que Edward lo tenía todo, pero estaba a punto de arruinar su honor, su legado familiar y su deber. Todo por amor. Rumsley no iba a permitir que Gracie cometiera ese grave error y cayera en la desgracia. Por eso falsificó la carta de Elizabeth y la hizo tomar veneno. Sin embargo, eso hizo que el hechizo descendiera sobre la casa por lo que ahora ninguna alma que ahí fallezca puede encontrar el descanso. Es por eso que Rumsley buscó a Sarah, una mujer idéntica a Elizabeth, con la esperanza de que su amo se case con ella y así romper el hechizo. Jim le recuerda que Sarah no es Elizabeth y que ella no puede casarse con Gracie porque está viva y él solo es un fantasma. Con frialdad, Rumsley responde, eso se puede arreglar. Arroja a Jim de la mansión dejándolo afuera sin poder hacer nada. Mientras tanto, Gracie le pregunta a Sarah si el amor merece segundas oportunidades y ella sin entender a qué se refiere responde que sí. Él le pregunta si aún no lo reconoce y ella empieza a asustarse. Gracie insiste diciéndole que pensaba que al mostrarle la casa ella lo recordaría. Le asegura que ahora que ha regresado siempre estarán juntos pues ella es el amor de su vida. Sarah se alarma y huye de ahí. Gracie está destrozado. Cree que Elizabeth lo ha olvidado. Sin embargo, Rumsley le asegura que con el tiempo ella aprenderá a recordarlo. Afuera Jim intenta por todos los medios entrar en la mansión pero todo resulta inútil. Sarah ve a Rumsley y le pide ayuda pero él le responde que el amo la ha estado esperando por mucho tiempo y que deben casarse. Ella insiste en que no es Elizabeth pero el mayordomo le asegura que aunque no lo vea ahora sí lo es. Luego la amenaza advirtiendo que si no cumple lastimará a sus hijos. Llega el momento de la boda. Gracie admira a Sarah vestida de novia pero se desconcierta al verla llorando. Sin embargo, Rumsley le asegura que son lágrimas de alegría. Afuera de la mansión Jim está a punto de rendirse cuando Madame Leota aparece. Él admite que le ha fallado a su familia y se considera un fracaso. Ella lo anima diciendo que el único verdadero fracaso es rendirse. Inspirado, Jim sube a su auto decidido a salvar a su familia. Con un fuerte arranque logra destrellar el coche contra las ventanas y entrar a la mansión. Durante la ceremonia Gracie llama a Sarah Elizabeth y ella, temiendo por sus hijos finge ser su amada. Rumsley pronuncia los ritos y ambos dan su sí. El tiempo se agota y Rumsley prepara una bebida envenenada para unir a los esposos en vida y muerte. Sarah pone sus labios en la copa cuando Jim irrumpe en la habitación. Le revela a Gracie que fue Rumsley quien orquestó todo para impedir que él se casara con su verdadero amor. Le entrega la carta en la que Elizabeth aceptaba su propuesta de matrimonio. Rumsley se justifica diciendo que su amo nunca entendió su deber ni supo reconocer su lugar. Él no podía permitir que tirara toda la basura por una chica inferior. Lleno de ira, Rumsley los maldice e invoca espíritus malignos. Sin embargo, estos reconocen la oscuridad que habita en él y saben que no pertenece al mundo de los vivos. Así, una imponente figura de fuego emerge, lo consume y lo arrastra al infierno. En ese momento, Sarah desfallece. Jim la toma en sus brazos y le ruega que vuelva. De pronto, la misma luz que guió a los niños aparece. Es Elizabeth quien, por un momento, entra en el cuerpo de Sarah. El cielo se abre ante ellos y el cuerpo de Sarah se eleva por los aires. Gracie, conmovido, le pregunta si es ella y Elizabeth responde que sí, afirmando que la verdad debía salir a la luz para que ella pudiera ser liberada. Elizabeth y Gracie comparten un beso y el cielo los espera. Jim y los niños observan incrédulos y Jim solo puede decir que ella técnicamente no es su mamá. Elizabeth abandona el cuerpo de Sarah devolviéndole la vida. Jim abraza a su esposa y le promete que ya no perderá tiempo con distracciones vanas. Le asegura que, de ahora en adelante, estará ahí para ella. Para agradecerle por todo, Gracie le entrega a Jim las escrituras de la mansión para que hagan con ella lo que los haga felices. Luego, junto a Elizabeth, asciende al cielo. Los sirvientes fantasmas se convierten en luz y suben junto a sus amos. La mansión, antes oscura, simplemente pueden descansar. La familia, aliviada, se prepara para su tan esperado paseo de fin de semana, aunque esta vez con Madame Leota a bordo. Gail Gracie, en quien se inspiró el nombre de Master Gracie, el supuesto dueño de la mansión embrujada, falleció de forma trágica en 1983. Después de años dedicados a trabajar en algunas de las atracciones más queridas de Disney, Gail se encontraba en su casa en Los Ángeles junto a su esposa cuando un hombre entró a robar. Durante el asalto, el ladrón disparó y le quitó la vida. La comunidad de Disney quedó profundamente devastada. Sin embargo, su legado sigue vivo a través de su trabajo y lo más especial es que su memoria ya estaba siendo honrada en la lápida de Master Gracie en la mansión embrujada y ahora se recuerda en esta película. La mansión embrujada comenzó como una simple atracción, pero con el tiempo la ficción y la realidad se han ido entrelazando. Entre historias, rumores, hechos reales y películas, el mito de la mansión ha crecido, añadiendo el aire de misterio y oscuridad que Walt Disney había imaginado desde el principio. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad, me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo, nos vemos en el próximo video.